Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y posibles alineaciones Cruz Azul contra Santos por la jornada 4 de la Liga MX. Después de un receso muy largo por la Lixco, finalmente la Liga MX regresará a las acciones, siendo uno de los partidos más atractivos del fin de semana, el que se realizaría en el estado de Azteca, con dos conjuntos necesitados de tener un torneo convincente. ¿Cuáles serán las alineaciones de Cruz Azul contra Santos? Los dos llegan al campeonato local decepcionados por su desempeño en la Lixco. La máquina cayó en los 16 avos de final frente al Charlotte. Por su parte, los guerreros ni siquiera pudieron acceder a la ronda de eliminación sotaneros frente al Orlando City y Houston Dynamo. Ahora los dos deberán de dar borrón y cuenta nueva, sabiendo que la Liga MX es su prioridad y descansaron más que otros equipos, algo que sin duda representaría una ventaja. Posible alineación de Cruz Azul. La Lixco obtuvo un desenlace doloroso para Cruz Azul, debido a que su mal desempeño derivó del cese de Ricardo Ferretti. El nuevo técnico es Joaquín Moreno, que conoce como nadie la institución y tendrá el respaldo como entrenador definitivo. ¿Vendrán tiempos mejores en la Noria? Posible alineación de Santos. Santos merece el beneficio de la duda, pero su plantel parece lejos de aquellos tiempos en los que eran de los más destacados del fútbol mexicano. La presión en el proyecto es máxima, necesitando una inyección de credibilidad en el campo del Colosso de Santa Úrsula. Ahora bien, posible 11-4-2-3-1. Director técnico Pablo Repeto, Gibran Lajud, Raúl López, Félix Torres, Mateus Doria, Omar Campos, Aldo López, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Dubán Vergara, Emerson Rodríguez y Harold Preciado. Cruz Azul atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional. El conjunto cementero tuvo una desastrosa presentación en el League Cup y suma 3 derrotas consecutivas en el inicio de la apertura 2023 de la Liga MX. Así que Santos parte como favorito para llevarse la victoria en este encuentro, así que no te lo pierdas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.